Me sale una bomba, güey. ¿Qué hago yo con una bomba? No soy... ¡No soy más adecuada! ¡Júdaca! ¡Halo, mafres! ¡Sie a todos bienvenidos al episodio número 23 de Mario Kart Wii Grand Prix! Así es, chicos. En el episodio pasado terminamos la copa estrella, la copa star, la copa special, la copa como quieran decirle, las cinco estrellas, el restaurante recomendado... No sé. Y al día de hoy, chicos, vamos a continuar con la penúltima copa de esta serie, chicos. Al menos en el formato de videos. Obviamente, como ya había mencionado, voy a ir con Peach, con la motita hipersónica, obviamente con Manuela. Y al día de hoy, chicos, la copa centella. Circuito de Mario 3, Jardín de Peach, Montaña Donkey Kong y Castillo de Bowser son las candidatas para esta... Para este episodio quería decir, pero no sé por qué. Los candidatos para este episodio. Así que, chicos, vamos para allá. Empezamos con primer carrera, Circuito de Mario 3. Vamos a ver qué tal nos va en este episodio. La verdad es que en el episodio anterior no nos está tan mal. Ya empezamos, en serio. Empezamos igual la vez pasada, pero... Me da miedo ahorita. Miedo me da ahorita. Uy, ahora sí, desgraciados. Rézenle al señor Miyamoto, que no sea tan... En serio. No voy a usar todavía la banda. Quiero usarla... ...estando en un puesto decente. No, ya olvide el puesto decente. Olvida el puesto decente. Piensen puras agresividades. Piensen puras agresividades. No me dejes en la vuelta. Pienso, bien, 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 bien. Ok, 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 ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, me des cajita sorpresa ahorita. Cajita sorpresa ahorita. No, no hay ningún juguete bueno en el Mcconnell's. Ahí estamos. Oh, sí. Adiósito. Sí, ey, 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 ey. Vámonos de acá. ¡Ah, qué miedo me da! No, en serio, marito. Ya son las últimas carreras y tengo miedo, en serio. Tengo miedo porque... Estamos... En el... Casi difícil formato de este juego. Y en las últimas pistas, o sea... Masacre puede haber, masacre puede haber. Que no haya pasado nada es milagro ahorita, eh. La verdad es que está todo tranquilo ahí, la verdad. Pero no, no me voy a confiar porque... Ya hemos visto qué pasa. Y no, no quiero, la verdad, no quiero sufrir ahorita. No quiero nada de sufrimiento ahorita. No me maten ahora que voy. Primer lugar no lancen ni una bala, ni un cupazo, na-na. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien me hicieron caso! No me lo creen. ¡Ay, eso es bueno! Ey, uy, uy, muy buena carrera, eh. Muy buena carrera. Bastante tranquilo, bastante bonito para hacer la primera, así para iniciar, bastante bonita. Vamos con la siguiente, a ver qué tal, a ver qué tan bonita nos queda igual. Vamos con la segunda carrera que es el jardín de Peach. Obviamente mi jardín, el jardín en donde he invertido mucho, mucho dinero y muchos de los recursos del reino de los hombros, obviamente. ¡Oh, oh, 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 oh! Por primera vez a Rosalena dijimos, no mames, no es Peach. Es Peach, pero tratando de ser medio emo. Y el que me diga, no, Tony, yo no pensé así. No, nadie te va a creer. Es como cuando dicen, no me gusta poca... Nadie te cree, bro. Nadie te cree, bro. Hay muy poca gente que dice eso. Muy pocas... De esa poca gente, muy pocos dicen verdad. Muy pocos. Nadie te cree, bro. Nadie te va a creer, bro. No te avientas... A ver, ¿cuántas mentiras de estas se han aventado? ¿Y cuántas les han creído? Aquí revelando... Revelando los secretos. Diciendo... No, mames. Pero estoy tratando de conversar aquí con los manitos. Mira. Mira nomás. Con un accidente octavo, güey. Uy. En el episodio pasado... Estaba en primero y bajé literal a doceavo. Si no lo han visto, vayan a verlo. Vayan a ver todos los episodios. Están buenísimos. Vayan a verlo. Espero... Espero que los estén compartiendo igual. Nada, pero en serio, chicos. Compartan los videos. Estoy muy seguro que... Por lo menos algún amigo que tengan por ahí les va a gustar. Oye. Qué raro estuvo ese ataque de blooper. Digo, me dejó ver. Normalmente no te deja ver, pero... Gracias, supongo. Considerado. Con permiso. No, pero en serio, marito. ¿Cuántas de esas mentiras les han... O sea, las han aplicado? Que no puedo... Güey, qué pedo con mi vida. ¿Cuántas de esas han aplicado y cuántas les han creído? Por ejemplo... A mí nadie me cree que no me gusta FIFA. O sea, piensan que sí me gusta. Pero en realidad es que no. No me gusta FIFA. Odio FIFA. La verdad. Digo, ya actualmente sí me creen mal. Obviamente. Pero no me gusta FIFA. Nunca me gustó FIFA. Se me hace... Meh. Pero es que aparte no me gusta el fútbol ni nada de eso. Pero es raro. Eso es demasiado raro. Pues es como que... Pues es un género que no me gusta. Un género en el fútbol no me gusta. Obvio que no me gusta. Me gustan algunos deportes. Digo, por algo me disfruté bien en Wii Sports. Aunque yo sé que no se considera deporte eso, pero... O sea, el juego es deportivo. Pero el juego en sí no es un deporte. Pero aún así me gustó ello. Me gustó el boliche. Me gustó el tenis. El tenis me gusta mucho. El tenis sí me ha gustado bastante. De los deportes que más me gustan, tenis, básquetbol y boliche. Son los que más me gustan. Pero no sé. Ahí... ¿Qué me dicen ustedes, marito? ¿Qué deportes les gustan más? Para ver si hacemos desmadre aquí en el jardín de pizza de una vez. Para que valga la pena. O con la siguiente carrera. Tercera carrera. La jungla de Donkey Kong. Y aquí empiezan los accidentes, marito. Jugar en una montaña junto a un volcán de erupción. Ya, esto es mala señal. Que te reviente la moto en una montaña es mala señal. Sinceramente. Cuando vas a exploración en una moto. Y pum, no te prendes. Ya, valió madre. ¿Cómo le hago para bajarme? Y te dice tu amigo, pues a pata. Y dice, pues pendejo. ¿Qué tal si me sale un chango ahí? ¿Qué te puede hacer el chango? Man, ¿qué comen los changos? ¿Bananas, güey? Ah, ok. Ahí va a entender tu amigo que esto es en peligro. Vámonos. Mira, 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 mira. Que perfección. Mira, mira, mira. Que perfección, güey. ¡Ay, la bestia! Oye, no sabía que tu moto era así. ¡Oh, la madre! Reventé la piedra con la pura moto. ¡Oh, la madre! Ok. Buena calidad la moto, chicos. Ya saben, cómprenla. Compren esta moto, güey. Madre santo, güey. ¡Nah! ¿Cuál es esa puntería, oye? En serio. Van como cuatro veces... ¡Oh, la madre! Van como cuatro veces que me apitan esa puntería de miércale, güey. ¿Cuáles son las probabilidades de que te atine así el caparazón verde, güey? ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Toma, eso ya... Error de programación ya, incluso. Porque eso es que es imposible, güey. No podía haber un episodio de Mario Kart Wii sin una bomba, explosivos o hasta incluso el caparazón azul, ¿verdad? Por supuesto. No. Yo no quiero hacer ni la prueba de la piedra, ni la prueba de la bomba, ni ninguna prueba, la verdad. No estoy en Alola como para andar haciendo pruebas. A ver, me voy a traer a la parte. ¡Y no nomás! ¡El de esa madre que se está armando atrás, oye! Madre, estos bots están locos. ¿De qué estoy hablando? Estos bots están locos. No, no, sácame de aquí, güey. No, no, sácame de aquí, que tengo miedo, güey. Ahí viene uno. Ahí viene uno que se está acercando peligrosamente. ¡Vamos, Pitch! Yo sé que tienes miedo, pero... ¡No, se le es para el otro lado, imbécil! Dale, 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 dale. Por favor, por favor, concéntrate, Pitch. Por favor, concéntrate. Ahorita no piensas ni en Mario, ni en Luigi, ni en la tubería que... Pero, what the fuck, van dos piedras que reviento. ¡Van dos piedras que reviento! ¡Qué onda! Oye, moto poderosa la que me conseguí, ¿eh? ¡Moto poderosa! Y ahora me avientan unas de madre y se hace un cague, ¿verdad? Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, señores, menos mal. Vamos, de momento vamos bien, ¿eh? Tres... Espero, espero por no haberlo pensado, que me vaya mal, por favor, no. Vamos con la última carrera. Última carrera, Castillo de Bowser. Es totalmente incoherente lo que estoy haciendo. Pitch viniendo al Castillo... Pero ya basta, hombre. ¿Cómo es posible que no me salga? Oye... Pitch viniendo al Castillo de Bowser, muy mala idea. Y más por voluntad... ¡Ve! Míralo, que al final no voy a usar item installed en toda la partida, ¿eh? Míralo, este bote ya está aplastado, ¿eh? ¿Y por qué con la compu no eres así de agresivo? Ya valió cacahuate. Ya valió cacahuate. Todo el progreso que hice en este video... Cacahuate, así. Manipelado, así tal cual. Y... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ok? Rosalina apareció divinamente hasta el cielo, guato. ¡Pero déjense uno, oye! ¿En serio? Le he usado item en toda la carrera... Bueno, de lo que llevamos de carrera, oye. ¡Quítate, Ray-Boo! ¡Quítate, Ray-Boo! ¡Quítate, Ray-Boo! ¡Gracias! ¡Oye! No he usado item... ¡Gracias! Y me sale una bomba, güey. ¿Qué hago yo con una bomba? No soy... ¡No soy maharégo de la judaca! ¡Oye, chica de su madre! A ver lo que pase. ¡Ah, si le di a uno! ¡Bien! Oye, oye, Pits. ¿De casualidad no conoces un todo? ¿Arabe por ahí? ¡No! Ya, mira. Por hacer chistes de árabe. Por hacer... Pero... ¡Ven! ¡Es imposible darle a uno! O sea, es de suerte. Es literalmente de suerte el caparazón verde. Bien, 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 bien. Vamos, segundo, vamos, segundo. Venga, 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 venga. No, bro. ¿Cómo? ¡Ur! Vamos, 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 vamos. Tienes que ir enfrente. ¿Es Baby Daisy? Baby Daisy, güey. ¿Qué ni se te ocurra? ¡Uy, qué ni se te ocurra? ¡Casi! ¡Pinche bebé de ahí! ¡Quítate, míndiga morra malcriada! ¡Ay, no puede ser! No puede ser, no puede ser. Es que es muy mala idea. Fue muy mala idea venir aquí. Fitch, ha sido la peor idea que has tenido y mira que has tenido varias, ¿eh? Mira que has tenido varias malas ideas. Última vuelta, señores. Perdón, pero estoy nervioso, ¿eh? No, no, pero es que la estoy viendo venir. Se viene la desgracia, señores, se viene la desgracia. Preparen, preparen oídos. Primera señal. Esa fue primera llamada, primera. Preparen oídos. Porque estoy muy seguro que en cuanto me lancen la desgracia voy a gritar. Segundo aviso, ojo. Segundo aviso, pero es que se viene. Se viene, se viene. No, es que ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo el tremendo... ¡Uuuh! Tercera llamada. A las cuantas llamadas es, por cierto. ¡Ay, no! ¡Dale, Pitch, dale, 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 dale! ¡Tienes que puro acelerar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡No creo que no pasó! ¿Qué hubiese pasado si me hubiera ido por la izquierda, güey? ¡Qué bueno que me fui por la derecha! ¡Ve un comparación rojo ahí! ¡Uuuh! ¡Hicimos un perfecto, me lo creo! ¡Ay, qué maravilla, señores! ¡Qué maravilla! ¡Ahí está, señores! Penúltima copa derrotada O conseguida O lo que sea Chicos, estamos a un episodio A un episodio de que estas masacres terminan Vean, las dos malcriadas ¿Mi hija malcriada? Bueno, la malcriada de Pitch Mira, no, ma Oye, yo que tú le lanzo un tarro con gasolina a tu hija, ¿eh? Y una flor de fuego, de paso Ok, no Pero ahí está, señores La penúltima copa Conseguida Mira nomás Mira nomás Con la hija y con la sobrina, señores ¡Qué bueno, señores! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Dos estrellas! ¡Nada mal! ¡Felicidades! ¡Has desbloqueado un cart grande! ¡Libertad GT! ¿En serio? Nada más un carrito ¿Qué está pasando? ¿Y los personajes dónde están? Bueno, chicos Muchas gracias por haber visto este Penúltimo episodio De la serie de Mario Kart Wii Grand Prix La verdad es que no salió nada mal, oye La verdad es que salió Bastante, bastante bonito Bastante, bastante relax Y chicos Para el último episodio de Mario Kart Wii Grand Prix ¡Mario Time! Vamos a terminar obviamente con el protagonista De esta De esta saga De esta serie De este juego Por algo se llama Mario Kart, ¿no? Y vamos a ir Con la copa especial Ruina Seco Seco Autopista de la Luna Castillo de Bowser Y Senda Arcoiris Así que eso, chicos Nos vemos entonces Para el último episodio De Mario Kart Wii Grand Prix ¡Cuídense mucho, chicos! Que yo los quiero ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!